En la agremiación, en el club de fútbol, en el barrio, en los ámbitos donde todos tenemos la vida cotidiana. Yo siempre recuerdo una anécdota que vi cuando la compañía Cristina inauguraba a ir a la Bolsa de Nueva York y se tocaba la campanita y estábamos en plena crisis. Y el presidente de la Bolsa, que dice a Cristina, bueno, la dimensión de la crisis en Estados Unidos ha caído a Lima Prada hace poco tiempo. ¿Y saben qué le dijo? El eje de la recuperación de Estados Unidos, obviamente, pasa en planes de obra pública, pero realmente uno de los ejes fundamentales donde proponía la Bolsa de Comercio de Estados Unidos, es unidos, no. ¿Verdad que lo tenemos que escuchar más o menos de su opinión? Tiene fuerza y rigorosa. Aquellas que generan empleo y riqueza. Aquellas que se adaptan, son creativas, que tienen el distinto casi animal de emprendedor. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video